¡Suscríbete al canal! El tren musical de Sebastián Trujillo arrancó de forma definitiva. Luego de comprar los tiquetes de su paso por Bogotá en el reality La Voz Colombia, esta locomotora llega a su primera estación con su canción Sufro. De aire muy tropical, es un tema que tiene mucho sabor colombiano, mucha cumbia. En esta su primera expedición discográfica le canta al amor. Es un tema dedicado a todas esas personas que en algún momento de su vida o de su relación pasada han sufrido por amor y es un tema que habla sobre esa sanación también personal. Mucho éxito al tren Sebastián Trujillo.